Mañana Cuando ya no sientas Mi aliento en tu almohada Mañana Cuando te des cuenta Que todo se acaba No vayas a llorar por mi Porque no hace falta Mañana Cuando aquella flor Que sembramos juntos Se muera Como va muriendo Todo en este mundo Mañana Cuando se marchite Tu maldito orgullo Entonces sentirás Que no estamos juntos Cuantos ojos dormidos Soñando con la vida Dejando mis caricias Juguetear con tu piel Llevando nuestras vidas Por el mejor sendero Y guardando un te quiero Para nuestra vez Para nuestra vez Mañana 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 Cuando tus cabellos Se vistan de blanco Mañana Cuando un viejo espejo Reflegue tus años Mañana Mañana Cuando todo el mundo Te puede hacer Te puede hacer daño Te puede hacer daño Para nuestra vez Para nuestra vez Para nuestra vez Mañana Mañana Si todo acaba No llores por mí Por eso te digo No me llores más Mañana Si todo acaba No llores por mí Cuando la vida Se canse contigo Recuerda que yo fui Tu piel amigo Si todo acaba No llores por mí Y te recuerdo hoy Como te quise ayer Llevando nuestras vidas Por el mejor sendero Y guardando un te quiero Para nuestra vez